Aquí comienza, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con, Grandes Preguntas, del Biblioparque Marqués de San Jorge. ¿Por qué en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera? Bienvenidos. Feliz día. Bienvenidos a todos y a todas en este espacio del Biblioparque Marqués de San Jorge, el podcast de Grandes Preguntas. Programa destinado a dialogar sobre temas de cualquier índole y acompañar estos momentos en familia. Hoy estamos con ustedes transmitiendo desde nuestros hogares y cumpliendo con las medidas de prevención. En compañía de Judy Paola Mesa, guía de servicios bibliotecarios. Y quien les habla, Cris Dayan Melotarquino, promotora cultural. Saludamos a toda nuestra comunidad que nos está escuchando y apoyando. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Hoy hablaremos de un tema maravilloso y es sobre El Chavo del Ocho, un programa de comedia que fue transmitido por primera vez en México a mediados de la década de los 70. Programa que fue creado, escrito, dirigido y actuado por Roberto Gómez Bolaños, como el mejor conocido Che Espirito. Y así fue como El Chavo del Ocho se convirtió muy pronto en uno de los programas favoritos de la audiencia de ese país y de otros en América Latina. Hola, mi nombre es Judy Paola Mesa, guía de servicios bibliotecarios del Biblioparque Márquez de San Jorge. El día de hoy los acompaño en el programa Grandes Preguntas, donde hablaremos de El Chavo del Ocho, el programa que marcó nuestra infancia y nuestra adultez. Este gran programa dejó de transmitirse en el 2020 en Latinoamérica y el mundo entero. Entonces hablaremos de este magnífico programa y cómo fue que marcó nuestras vidas. Acompáñanos. El Chavo del Ocho es el nombre de una serie cómica mexicana de televisión, creada por Roberto Gómez Bolaños, producida originalmente por Televisión Independiente de México de 1972 a 1973, y que posteriormente se produjo entre los años 1973 a 1980 por Televisión vía satélite de México. Fue transmitida en los mismos años en gran parte de Latinoamérica y diferentes países de Europa y Asia. Además, la serie tuvo el privilegio de ser doblada a más de 50 idiomas. Según el diario El Chavo del Ocho, el programa está basado en una historia real de un niño que le había lustrado los zapatos y que al darle la propina, éste había zapateado como El Chavo. El programa comenzó como un sketch del antiguo programa Chespirito en 1972. Después de que el protagonista del programa El Chavo, término mexicano de niño o jovencito, apareció junto con otro personaje, la chilindrina, en este sketch. Chespirito se vio obligado a reciclar este sketch a comienzos de los setentas, debido a la ausencia de Rubén Aguirre en Los Chifladitos, 1971. Para 1973, el sketch se convirtió en serie semanal, la cual duró hasta inicios de los ochentas. Desde ese año y hasta 1992, hubo segmentos del programa en la nueva serie Chespirito, y desde el 2006 está emitiéndose la serie animada. En un principio, el programa televisivo se dirigía a un público maduro, pero resultó extremadamente exitoso con los niños. Entonces, se decidió redirigir al programa a ellos. El Chavo del 8 se llama así porque el programa se transmitía en el Canal 8 de México, que se fusionaría con Telesistema, mexicano, en 1972, para formar Televisa y ser transmitido por el Canal 2. Tiempo después, El Canal 8 se mudó al Canal 9, hoy Galavisión, de México, de México por cambios en la asignación del espectro radioelectrónico. Finalmente, para evitar este malentendido, el nombre del 8 y su referencia a la antigua compañía televisora Canal 8, se decidió que el Chavo viviría en el departamento número 8. Generalmente, se cree que el personaje vive en el barril. Sin embargo, existe al menos un capítulo, en donde el Chavo menciona que vive en el departamento 8. Este lugar, nunca fue mostrado por el programa. El primer programa fue transmitido el 20 de junio de 1971. El Chavo aparece en la vecindad en el momento en que Don Ramón intenta fotografiar a su hija. Y para los que no sabían, hay un truco de edición. La chilindrina y el Chavo aparecen más pequeños que su estatura normal. Y cuando Don Ramón le pregunta por qué está solo en la vecindad, el niño responde, un día mi mamá no pasó a recogerme, y los demás, tampoco. Vamos a escuchar a Judy, que nos va a contar un poco más sobre este personaje. En el libro El diario del Chavo del Ocho, escrito por Roberto Gómez Bolaños, se deja bien claro el hecho de que el personaje vive en un departamento. Sin embargo, seguramente Bolaños ha querido crear cierta discordia sobre el punto al mostrar el Chavo del Ocho en el barril bien entrada la noche o durante la madrugada. Roberto Gómez Bolaños es el creador de la serie, es ingeniero de profesión, también fue futbolista y boxeador amateur. Pero lo que fue de verdad su vocación fue la de escritor. Por eso, el apodo que le puso el director de cine Agustín Delgado, Chespirito, es una comparación con Shakespeare, pero muy chiquito, yo creo que no llega ni a unos 60 centímetros de estatura. Pero gracias a sus guiones y libretos para radionovelas, programas de televisión o cortos en cine, llegaría a hacerse muy conocido en el ambiente artístico hasta que a finales de los 60's se le da la oportunidad de poder darse a conocer como actor en el canal 8, quien le brinda un espacio al aire donde Chespirito inaugura sus dos primeras series, El Ciudadano Gómez y Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, teniendo como actores a Rubén Aguirre quien estuvo trabajando con él desde su época de guionista, a Ramón Valdés que lo vio actuar en varias películas y no dudó en llamarlo, ya que sus cualidades de actor cómico eran innatas. Chespirito dice, Ramón Valdés ha sido el único actor que me ha matado de risa, me mató de risa en los ensayos y ahora que veo los programas me vuelve a matar de risa. También en una oportunidad habló de que era muy inteligente y rápido para aprenderse los libretos, tenía una habilidad asombrosa, era el más capaz de todo su elenco. A María Antonieta de las Nieves la conoció ya trabajando en el canal, ella hacía los doblajes de voz en off para cuentos y programas para niños, que le llamó la atención a Chespirito su hermosa voz, ella fue la presentadora en off de los primeros programas de Chespirito. Continuamos con nuestro programa Grandes Preguntas, vamos a escuchar un apartado de una corta entrevista que le hicieron a Roberto Gómez Bolaños y luego continuamos con Judy que nos dará unos datos curiosos sobre las preguntas realizadas a Roberto Gómez Bolaños. Yo que iba tan tranquilo acercándome al final de mi vida terrenal de pronto dudo y vacilo, es verdad que no hay asilo para el alma que morir es dejar de existir, es decir, que la existencia no tiene la trascendencia que me dejaron intuir, no, eso no, por favor. Yo con mi libre albedrío me atrevo a decir Dios mío que debe haber un error y perdóname señor si con eso te incomodo, sin embargo de algún modo te lo tengo que decir, no me vayas a salir con que aquí se acaba todo. Aquí algunas preguntas que le realizaron a Roberto Gómez Bolaños hace algún tiempo. ¿Cuál es tu capítulo favorito del chavo? Él responde, no lo podría decir rápidamente, son muchos. ¿Cuál es el verdadero nombre del chavo? Es que todos me interrumpen, el nombre es inaudible, en realidad no lo dijo, no dijo el nombre del chavo. ¿El chavo tenía frío en el barril en el invierno? No, 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 no tenía frío, era un barril muy calientito. ¿Por qué el papá del chavo nunca apareció? Porque no era San Juan como para andarse apareciendo, era un ser humano normal, pero además, ¿por qué desapareció? ¿Quién sabe? El chavo era un huérfano como hay millones y millones en el mundo. ¿Qué tenía el doctor Chapatín en la bolsa de papel? Ah, eso sí lo llegué a decir una vez, tenía las malas palabras y los malos consejos, por eso los traía en la bolsita, para que no se le escaparan, para que en el programa no tuviera ni malas palabras ni malos consejos. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de las pastillas de Chiquitolina? Muy poquito tiempo, de lo que yo recuerdo, dos o tres minutos, a veces cinco. ¿Todavía le gustan las tortas de jamón y por qué? Claro que sí, me gustan porque son mejores que las de fríjoles. Las de fríjoles también son deliciosas, pero las de jamón alimentan un poquito más. ¿Le sigue dando la garrotera? No, 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 para nada. ¿Y la chiripiorca? Así, es así, un poquito. ¿Alguna vez el chompirás le regresó la cachetada al botija? No, jamás, jamás. Lo único que llegó a hacer fue ponerle un derechazo bien puesto. Chavo, ¿te daba miedo la bruja del 71? Sí, mucho. ¿Qué le dirías al chavo si te lo encontraras en la vecindad? Le daría dinero para que se fuera a comprar una torta de jamón. ¿Alguna vez te cobraron la renta del 8? No, porque la señora del 8 pagaba. ¿Tienes recuerdos de todos los personajes del chavo? Sí, de todos, pero el que más me hacía reír era Don Ramón. Para mí era un comediante festivo, incomparable, pero tengo recuerdos de todos. ¿Has vuelto al lugar donde se grabó el chavo? No, me pondría a llorar si nada más entro a Televisa y veo chavos que trabajan allí y siento que me da cosa. El chavo fue escrito para niños o para adultos. Era para toda la familia. No era solo para niños o solo para adultos. Era para toda la familia. ¿Recuerdas cuál fue el último episodio que grabaste del chavo? No, porque no sabía que era el último. Al chavo lo quité un poco antes de que acabara la serie pero no sabía yo que iba a ser el último. Con estos tres actores más uno que otro extra se embarcaría la gran nave de Chespirito hasta límites que él jamás soñó. Recién a sus 41 años Chespirito saca al aire un programa de una hora titulado como su sobrenombre donde deja volar su imaginación creando numerosos sketches. Así tenemos Chespirito Mesero Barrendero Empleado Doméstico El Chompiras El Chapulín Colorado y el célebre Chavo del Ocho llamado así porque se transmitía en el canal Ocho no por otra cosa. En un sketch que se especificaba en el parque salía Don Ramón vendiendo globos y dos niños jugando que querían globos era El Chavo del Ocho y La Chilindrina vestidos igual que en la serie La Chilindrina todavía no era la hija de Don Ramón y a partir de allí con este antecedente Chespirito hizo nacer la serie Este sketch titulado El Chavo del Ocho tendría éxito ya que por primera vez en México se veía un espacio humorístico dirigido al público adulto pero personificando niños En una oportunidad Chespirito dijo que la serie nació dirigida al público adulto no al infantil Chespirito tomó una escenografía del canal La Vecindad que con un bajo costo de utilería empezaría a buscar a los demás personajes pero él no sufrió mucho para encontrarlos llamaría primero a Florinda Mesa quien la vio trabajar en el canal después llamaría a Edgar Vívar quien es médico de profesión pero tenía una vocación a la actuación y Chespirito le dio la gran oportunidad de lograr lo que más quería luego llamó a Carlos Villagrán quien era amigo de Rubén Aguirre era fotógrafo o periodista de un diario conocido Chespirito recuerda los cachetes inflados me llamaron mucho la atención y pensé que podría ser la contraparte del chavo y Chespirito lo llamó a formar parte de la serie finalmente llegaría Angelines Fernández conocida actriz de reparto y Horacio Gómez Bolaños quien nunca quiso figurar como actor ya que vería la parte del marketing de la serie al ser popular existe una vasta colección de frases que hacen parte de la herencia que dejó Roberto Gómez Bolaños quien falleció a los 85 años expresiones chistes dichos y juegos de palabras forman parte de la ADN cultural de varias generaciones de latinoamérica e inclusive se han convertido en dichos populares vamos a escuchar la frase más memorable del chavo del ocho y continuaremos con Judy quien nos trae más información y lo mismo pasa con las cosas que uno guarda en la memoria por ejemplo si un niño llega y te pega muy fuerte no conviene guardar eso en la memoria porque lo vuelves a recordar y otra vez te duele en cambio cuando pasan cosas bonitas si conviene guardarlas en la memoria porque te vuelves a acordar y te vuelves a poner contento y la felicidad es estar contento que si es así es así es estas son las mejores frases del chavo del ocho el chapulín colorado y los demás personajes de chespirito el chavo del ocho el chapulín colorado y el resto de los personajes de chespirito quedaron en el recuerdo de varias generaciones y a la par de las repeticiones del programa se van sumando fanáticos más jóvenes la primera emisión fue el 20 de junio de 1971 y la celebración de sus 50 años será en el 2021 y ya se palpita uno de los acontecimientos esperados es que su creador chespirito quien falleció en noviembre del 2014 tendrá su propia serie biográfica producida en colaboración por su hijo como parte de este y el anticipio de su 50 aniversario las frases más icónicas de cada uno de los personajes y estas son las siguientes el chavo es que no me tienen paciencia repetida constantemente en los programas que bruto póngale cero en la escuela cuando alguien probablemente ñoño respondía en forma correcta una pregunta del profesor jirafales y el chavo suponía que estaba equivocado lo último que se pierda es la esperanza señor barriga el chavo confundía estas y otras palabras cada vez que hablaba con el señor barriga fue sin querer queriendo una de las frases más adorables del chavo que repetía una y otra vez cuando cometía un error bueno pero no se enoje quien no ha usado esta en su infancia eso 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 con su gesto con los dedos un latiguillo inolvidable chem se me chispotio otra frase antes sus frecuentes errores pues al cabo que ni quería le decía Kiko cuando no quería compartir su torta de jamón no me estoy lavando los ojos de adentro para afuera cuando alguien le preguntaba qué pasó chavo estás llorando las de Kiko no me simpatizas una de sus tantas frases populares anda di que sí di que sí sí caprichoso no dejaba de insistir cuando quería algo chusma chusma a don Ramón primero lo golpeaba a doña Florinda luego Kiko decía esta frase y lo golpeaba en el pecho cállate cállate que me desesperas pues me doy don Ramón o el profesor jirafales le hacían una pregunta a Kiko él intentaba responder y al darse por vencido decía esta frase al aire con el biblioparque quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el plan municipal de lectura escritura y oralidad tiene para ustedes por ejemplo los esperamos el día lunes de 3 a 4 pm para estar en compañía de la promotora Cris Melo y su espacio Grandes Preguntas donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia o por qué no acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuastri en el contador de historias los martes de 3 a 4 pm y para los amantes de la ciencia ficción los esperamos el mismo día martes pero de 4 a 5 pm junto a Steven Grajales para gustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género los miércoles los esperamos de 3 a 4 pm en el universo del niño espacio guiado por Cris Melo y encaminado a fortalecer el lenguaje en niños y niñas por medio de actividades creativas los jueves sintonícenos de 3 a 4 pm para gozar de las mejores radiomovelas que Steven Grajales promotor cultural ha seleccionado para compartir con los oyentes enseguida de 4 a 5 pm infórmese con Biblioparque al día un magazine literario a cargo de Víctor Mejía y Andrés Rodríguez equipo directivo de la biblioteca junto al compañero Jason Patiño para hablar sobre los servicios y programas que ofrece el Biblioparque Marqués de San Jorge por último invitadísimos a estar en compañía de Ricardo Insuasti los viernes de 3 a 4 pm en el programa llamado Literatura en las Artes porque en Funza ciudad líder la literatura nos libera al aire con el Biblioparque frases de don Ramón con permisito dijo Monchito famosa frase que don Ramón decía cuando escapaba de alguien podía ser del señor Barriga que le reclamaba la renta o también de doña Florinda que le buscaba para pegarlo tenía que ser el chavo del ocho ante sus frecuentes enojos con el chavo la venganza nunca es buena mata el alma y la envenena tal vez el dicho más sensible del programa frases de la chilindrina papito lindo mi amor su preámbulo algún pedido de don Ramón posiblemente dinero lo que tienes de bruto tú lo tienes de bruto su frase de cabecera frases de ñoño mírelo mírelo siempre con la intención de acusar a alguien frases del profesor jirafales he tenido alumnos buenos regulares malos pésimos y Kiko uno de los pensamientos que resume el programa vine a traerle este humilde obsequio el profesor nunca visitaba doña florinda con las manos vacías frases de la popi acósalo con tu mamá Kiko la gran incursión de este personaje frases de doña florinda vámonos tesoro no te juntes con esta chusma la chusma solía ser don ramón y había recibido un golpe de parte de doña florinda unos segundos antes qué milagro que viene por acá aunque el profesor iba muy seguido a la vecindad frases del chapulín colorado no contaban con mi astucia la frase más icónica del chapulín que daba el inicio al capítulo que no panda el cúnico tal vez no haya seguidor del programa que no la haya repetido bueno la idea es esa cuando no lograba decir la frase correctamente remataba su incursión de esta manera síganme los buenos segundos después de aparecer en la pantalla llegaba este entrañable dicho se aprovechan de mi nobleza una frase tan espectacular que se continúa usando actualmente lo sospeché desde un principio para salvar su error no deja en evidencia sus fallas como detective un error lo comete cualquiera 500 errores los comete cualquiera un dicho más que acertado para el superhéroe de los errores todos mis movimientos están fríamente calculados el remate a sus tropiezas caídas y demás frases de chompiras tómalo por el lado amable dicho para calmar a botija que solía terminar golpeándolo que soy que ah sí sí comenzaba la frase gritando enojado reaccionando con autoridad y terminaba asistiendo dándole la razón al botija frases de la chimoltrufia pa' qué te digo que no si sí un latiguillo maravilloso frases del chaparrón bonaparte que tú que yo estamos locos lucas quizás la escena del personaje no hay queso no más de papa dicho luego del gracias muchas gracias de lucas frases del doctor chapatín insinúan que soy viejo los comentarios sobre su edad eran frecuentes y esta su respuesta ay ya me dio cosa la frase más famosa del doctor estamos con la señora elizabeth gutiérrez quien le vamos a realizar la siguiente pregunta señora elizabeth con respecto al programa el chavo del ocho y su salida del aire que recuerda del programa o que anécdotas tiene o como marcó su vida que recuerde pues todas las ocurrencias que tenían todos los personajes del chavo y las pilatunas que que se hacían entre ellos y pues era entretenido y agradable porque pues para uno que es madre entonces tenían que entretener los chicos mientras uno hacía los oficios y que como marcó mi vida pues la verdad pues uno como ama de casa pues deja que nuestros hijos vean ciertos programas que sean de entretención y que sean sanos para pues para que ellos se diviertan y se rían y se entretengan un buen rato mientras uno puede desempeñar en la casa ciertos oficios señor señor elizabeth que opina usted de la salida del aire del programa el chavo del ocho pues que pesar que hayan sacado el chavo del ocho y sus otros personajes porque era un programa de entretención no solamente para los para los niños sino para también para los adultos ojalá lo volvieran a transmitir con todo este elenco empezaría la gran travesía de la serie número uno de la televisión humorística en esos primeros capítulos perdidos don Ramón vivía en lo que después sería la casa de doña florinda con la chilindrina su vestimenta era algo parecida un polo amarillo el sombrero algo diferente parecía nuevo la chilindrina igual con el pelo largo y sus dos colinas el chavo con un polo más chico que se le veía el ombligo y lloraba diferente abriendo la boca y quedándose así por un momento en sus inicios con el elenco doña florinda no usaba tubos en la cabeza más bien andaba despeinada y con una nariz algo diferente Kiko usaba una medalla en el cuello bien grande y los cachitos de su sombrero eran de su propio pelo hablaba diferente y no lloraba en la pared sino agarrándose la sien la bruja del 71 siempre ha estado con su mismo vestuario y enamorada de don Ramón pero ella era la que venía de una alta alcurnia el señor barriga en un comienzo no era el dueño de la vecindad era un empleado que venía a cobrar la renta la serie llegaría a límites insospechados viviéndose en varios países de latinoamérica y el elenco haciendo giras por el interior de México primero y luego por algunos países de centro y suramérica su humor sano fresco sus efectos de sonido y de imagen lo harían algo diferente que después de más de 20 años quedamos admirados de cómo se aprovechó lo existente en esa época para realizar lo que hizo simplemente quedarían como capítulos inmortales el chavo del 8 fue es y será nuestra eterna compañía simplemente porque es un programa perfecto ahora recordaremos los episodios más graciosos e icónicos del chavo del 8 te digo que yo francamente no creo en esto doña Dios eso mismo me dijo una amiga mía y hubiera visto lo que hizo cuando vio a un fantaspa ¿qué hizo? se murió del susto deme su mano soy casado digo soy veodo soy viudo estoy pidiendo su mano para hacer contacto pues a ver si no se nos achicharran los cables recuerdan este capítulo hace parte de los espíritus chocarreros los sonámbulos arriban a la madrugada de la vecindad y el primero que lo tiene que sufrir es el chavo del 8 resguardado en su barril ante las rarezas que atraviesa don Ramón así que deciden hacer una sesión de espiritismo en la casa de don Ramón el problema es que Kiko y el chavo por andar de chismosos se quedan encerrados en la casa y presencian el llamado de los espíritus y de ahí en adelante es un caos graciosísimo churros son churros churros si son churros son azucaraditos y doraditos verdad si están azucaraditos y doraditos churros Ya les son muy sabrosos, ¿verdad? Sí, son muy sabrosos. Este capítulo es el depuesto de churros. Don Ramón acepta un trabajo que le ofrece su archienemiga, doña Florinda, que le pega y le reclama capítulo tras capítulo. Asociarse para vender unos deliciosos churros, el chavo hambriento les daña el negocio sin querer queriendo, desde el primer minuto. Ahora vamos con el capítulo más recordado de la serie. Viaje a Acapulco, donde toda la vecindad emprende un viaje a Acapulco, donde esperan descansar y gozar, y al llegar al hotel hay una ráfaga de vicisitudes, a que cose le quema la cara. El profesor Jirafales se enamora de una turista y deja a doña Florinda, y el chavo destroza un banquete de desayuno. Lo más bello de este capítulo pasa al final, cuando todos comparten como una familia feliz, rodeados de una fogata al borde del mar. Buenos días. Ni tan buenos. ¿Ustedes son nuevas? Sí. Ustedes no, ¿verdad? Lo que la señora quiere decir es que, si somos nuevas en la vecindad. Sí, pero yo no soy señora. Soy señorita. Lo siento mucho. ¿Cómo? Porque mucho, mucho gusto en conocerla. Y le advierto que en esta vecindad solo vive gente decente. Menos mal. De manera que está prohibido hacer escándalos o provocarlos. Y cómo olvidar este gracioso capítulo, Nuevas Vecinas. Dos nuevas inquilinas llegan a la vecindad, Gloria y Pati. La tía y la sobrina. La belleza de Gloria encanta a don Ramón, quien corre para cualquier mandado o ayuda que necesite su vecina. Y obviamente, la bruja del 71 tiene unos alos terribles. Y la ternura de Pati enamora al chavo y a Kiko, que luchan por su atención. Esto es apenas un abrebocas de todos los capítulos maravillosos que encuentras en El Chavo del Ocho. El ratero, la clase de guitarra, clases de boxeo, aguas frescas, la fiesta de la buena vecindad y entre otros. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué El Chavo y Chespirito salieron del aire en todo el mundo? Una disputa legal entre los herederos de Roberto Gómez Bolaños y la empresa mexicana Televisa obligó a la suspensión a nivel global de los programas de televisión, El Chavo del Ocho y Chespirito, tanto en señal abierta como en diferentes plataformas digitales. La decisión, que se hizo efectiva el pasado 31 de julio de 60 años, tomó por sorpresa tanto a los millones de seguidores que tiene el programa en el mundo como a los mismos integrantes del elenco, entre ellos la actriz Florinda Mesa. Y bueno, para finalizar, recordemos las lecciones que nos dejó Chespirito. Son muchas las generaciones que han crecido con las valiosas enseñanzas del Chavo del Ocho. El valor de la amistad, la imaginación, el verdadero significado de una familia son algunas de las cosas que pudimos aprender de los momentos más memorables del inolvidable personaje de Chespirito. A continuación, mencionaré algunas de estas lecciones que nunca vamos a olvidar del Chavo del Ocho. La primera, la imaginación es la mejor herramienta. A pesar de todo lo poco que tenía el Chavo, Kiko y la Chilindrina, siempre se las arreglaban para imaginar los escenarios más fantásticos. El dinero no compra la felicidad. Para un niño, cuyo hogar era siempre el barril y sus pertenencias cabían en una bolsa pequeña, el Chavo era muy feliz. Chespirito nos enseñó que la felicidad no se compra con el dinero, lo importante está en el corazón. Nos enseñó también a disculparnos cuando es necesario. El Chavo y sus amigos eran conocidos en el vecindario por sus maldades, pero al final del día siempre sabían aceptar sus errores y pedir perdón. Si eres joven aún, mañana viejo serás. Chespirito nos enseñó que la edad es solo un número, porque vejez no significa arrugas y juventud no implica candidez. ¿Recuerdan este capítulo donde todos en la vecindad juzgaron y acusaron al Chavo derratero? Pero este episodio sirvió para recordarnos que todos cometemos errores y a veces podemos juzgar a las personas incorrectamente. Lo importante es saber aceptar nuestros errores, pedir perdón y saber perdonar. Y por último, la familia es algo más que la sangre. ¿Recuerdas cuando el señor Barriga se llevó al Chavo a Acapulco? A pesar de que el Chavo creció sin padres, hermanos o abuelos, nunca le faltó una familia. Al final del día, toda la vecindad se preocupaba por él. Ahora reflexiona en tu casa y con tu familia. ¿Qué aprendiste tú del Chavo? ¿Cuáles fueron tus momentos favoritos? Espero les haya gustado este magnífico programa, donde pudimos recordar las ocurrencias del Chavo, la chilindrina y todos los personajes que nos acompañaron en la vecindad. Espero nos sigan acompañando en nuestras transmisiones de los programas de la Alcaldía, Centro Cultural Bacatá y Biblioparque Marqués de San Jorge. Hasta luego. Bueno, esperamos que este programa haya sido de tu agrado y hayas logrado recordar momentos maravillosos de este programa, como lo fue el Chavo del Ocho, Chespirito, el Doctor Chapatín, el Chapulín Colorado y entre otros. Agradecemos a nuestro alcalde, Daniel Bernal Montealegre, al director del Centro Cultural Bacatá, Juan David Barbosa, al director del Biblioparque Marqués de San Jorge, Víctor Mejía, y a todo el equipo del Plan Municipal de Lectura y Escritura y Oralidad, PMLEO. Les invitamos a seguir pendientes de la franja de programación que nos une alrededor de la cultura. Recuerden que estuvieron con ustedes Judy Paola Mesa, Guía de Servicios Bibliotecarios, y Cris Dayan Melo Tarquino, Promotora Cultural. En este espacio, grandes preguntas. Espérennos todos los lunes a las 3 de la tarde. Hasta la próxima. Aquí termina Desde el Balcón Literario Tejer palabras para cobijar momentos en familia Estrategia de difusión De los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Hasta pronto.